¡Suscríbete al canal! Yo creo que no Es lindo estar adentro y a ti te gusta Ay, no te enfades, Pascal No es tan malo estar aquí Pulo ya en cero, lavo y saco brillo Terminé, ¿qué hora es? Siete con dieciséis Un libro leeré O tal vez dos o tres O en mi galería algo pintaré Guitarra, tocote, jorreo, ya no sé Yo cuando empezaré a vivir Rompe cabezas, dardos y hacer galletas Papel, maché, ballet y algo de ajetrés Alfarería, ventriloquia y velas Estirar, dibujar, o trepar, o coser Los libros relevé Y el rato hay que pasar Y pintar algo más Encontraré un lugar Y mi cabello se pillará, se pillará Pero al final siempre vuelvo aquí Yo me pregunto, pregunto, pregunto Que cuando empezaré a vivir Las luces que deseo contemplar Cada año en mi cumpleaños están De dónde son Ahí quiero huir Quizá hoy mi madre Me permita ya salir Estoy tan cerca de ese mundo externo A eso tan grande voy No me atreveré Aquí estoy, por fin Tengo que hacerlo Y sí No, lo haré Se despedirte a razón Igual que imaginé La brisa sopla y va Con ella viajaré Esto es sentirse libre Por primera vez Y voy corriendo Jugando Danzando Siguiendo Saltando Atando Soltando Latiendo Salpico Y giro Y al fin yo lo siento Mi vida empieza Ser jirena Ser jirena es maravilloso Tú crees que en otros lados Las algas más verdes son Y sueñas con ir arriba Qué gran equivocación No ves que tu propio mundo No tiene comparación Que puede haber allá afuera Que cause tal emoción Bajo el mar Bajo el mar Vives contenta Siendo sirena Eres feliz Sé que trabajas sin parar Y bajo el sol para variar Mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar Los peces son muy felices Aquí tienen libertad Los peces allá están tristes Sus casas son de cristal La vida de nuestros peces Muy larga no suele ser Si al dueño le apetece A mí me van a comer Bajo el mar Bajo el mar Nadie nos fría Ni nos cocina en un sartén Si no te quieres arriesgar Bajo el mar te quedarás Y sin problemas Entre burbujas Tú vivirás Bajo el mar Hay siempre ritmo En nuestro mundo Al natural La mantarra ya tocará El esturión se unirá Siempre hay ritmo Ritmo marino Bajo el mar Tiempo aquel Viendo a la distancia Tiempo fue Viendo al interior Tiempo que No me imaginaba Lo que me perdí Y hoy aquí Y hoy aquí Viendo las estrellas Y hoy aquí Todo es claridad Desde aquí Ya puedo ver Que es donde debo estar Y la luz se encuentra al fin Se aclaró Aquella niebla Y la luz se encuentra al fin Ahora el cielo es así Israel brillando así Ya cambió la vida entera Esta vez Todo es diferente Veo en ti La luz Tiempo aquel Persiguiendo un sueño Tiempo fue En la oscuridad Tiempo que No había visto Como es La realidad Ella aquí Luce como estrella Ella aquí Todo es claridad Si aquí está Es fácil ver Que aquí hoy Quiero estar Y la luz Se encuentro al fin Se aclaró Aquella niebla Y la luz Se encuentro al fin Ahora el cielo Es azul Es real Brillando así Ya cambió La vida entera Esta vez Todo es diferente Veo en ti La luz Veo en ti La luz Veo en ti Siete Siete AM Un día Más inicio A los que se decía Barrer muy bien Pulo ya en cero Lavo y saco brillo Terminé ¿Qué hora es? Siete con dieciséis Un libro Neeré Otra vez Dos o tres O en mi calería Algo pintaré Guitarra Toco te Dos o tres Cumpleaños Feliz 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 Te deseamos A ti A ti A ti Cumpleaños Emilia Quiero cumpla Feliz 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 Los deseos Ayuda 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 Rompicabezas, dardos y hacer galletas Papel, maché, ballet y algo de ajetrés Alfarería, ventriloquia y velas Estirar, dibujar, o trepar, o coser Los libros rellere, si al rato hay que pasar Y pintar algo más, encontraré un lugar Y mi cabello se pillar, ya se pillar Pero al final siempre vuelvo aquí Yo me pregunto, pregunto, pregunto Que cuando empezaré a vivir